Y nosotros aquí en Aguascalientes, quiero que sepan las inversiones y los inversionistas que nosotros vamos a tener siempre una responsabilidad y la certeza jurídica y que nosotros como gobierno del estado les queremos dar certeza a todas las inversiones de que cada peso invertido en el estado de Aguascalientes será respaldado que todas las personas que producen, que trabajan, que se esfuerzan tendrán certeza jurídica, que es lo más importante para nosotros porque de ahí viene la gobernabilidad. La postura de Aguascalientes es siempre el respeto a los tres poderes y también a la carrera judicial. Nosotros creemos que la gente que ya está, que tiene experiencia, la gente que creció en el poder judicial son las personas que tienen que llegar a jueces y magistrados. Y bueno, pues nosotros respetamos las ideas y sobre todo como en una democracia la toma de decisiones pues va a ser importante de los legisladores, de los próximos legisladores. Nosotros como saben hicimos una reforma judicial en días pasados en donde fortalecimos a las instituciones, fortalecimos a que puedan llevar justicia pronto y expedita porque a nosotros nos conviene que como Poder Ejecutivo el Poder Judicial esté llevando los trámites siempre de forma sin impunidad. Entonces nosotros vamos a estar muy pendientes de esta reforma. Espero que se escuchen las voces de los ciudadanos, que se escuchen las voces también de los que están en el Poder Judicial, que es un mundo el Poder Judicial. Entonces vamos a estar esperando los próximos anuncios que se están dando de forma federal y pues estaremos nosotros viendo cuál es la mejor opción para Aguascalientes y siempre vamos a apoyar con las posturas que lleven con la honestidad, la transparencia y que tomen las mejores decisiones para que los impartidores de justicia sean los mejores que tiene el país. Y que cuando se imparta justicia sean los expertos, sean los expertos y sean las personas que realmente saben, saben cómo realizar la impartición de justicia. Entonces vamos a siempre a respetar por algo, decían los teóricos, como Montesquieu, que era importante por la división de poderes. Porque sin ley, sin normas, sin reglas, no hay orden. Y nosotros aquí en Aguascalientes queremos orden, queremos paz, queremos también libertad, pero siempre con los derechos, con un Estado de derecho fuerte.